¿Cuántos proyectos se propusieron y cuáles eran? ¿Era la única solución de moler el puente? ¿Por qué se buscó solamente a una empresa que hiciera esta obra? ¿Por qué la premura? ¿Por qué no se licitó la obra? ¿Por qué es por invitación restringida? ¿Por qué ese costo? Hay un proyecto ejecutivo, hay estudios de impacto ambiental, ¿dónde están los dictámenes técnicos de movilidad, dictámenes técnicos de ingeniería de transporte? Son muchas preguntas en las cuales, ¿por qué no se usa el recurso bien empleado? ¿Por qué nada más se hace obra en la zona de Angelópolis y se dejan descubiertas sin atender a miles de colonias que tienen muchísimas necesidades? ¿Por qué se concentra el grueso de la obra pública en 5 kilómetros cuadrados cuando hay varios miles de kilómetros más en el estadio, en la ciudad, que son desatendidos? Son preguntas, queremos que des la cara, queremos que des respuestas. ¡No eres otro lacrimoso! No me gustó la musiquita de fondo. No me gustó el encuadre, la ventana de atrás no sirve, hace ver muy pequeño al doctor. No, se ve súper narizón. Tiene como errores ahí, ¿no? Ay, cabrón, yo no había visto el análisis técnico. Pero es que eso, te está explicando, te está tratando de decirlo. A ver, otra vez, uno de todos esos detalles. Se ve chiquito. Se ve como si estuviera en una tetera, se ve así como narigón. A ver, otra vez, vamos a ver el video. Es tan chiquito, doctor. Se ve muy chiquito, ¿verdad? Sí, se ve chiquito. ¿Mirad? Hola, señores, yo soy el Minion Dodó. Ya, ya lo conoces cómo se va a poner. ¿Estamos abiertos? Sí. Ay, Viridiana. ¿Cómo le dijiste al Minion Dodó? Creo que debieron de cuidar esos detallitos, nada más. Claro que estamos al aire. Sí, estábamos al aire. Creo que debieron de cuidar esos detalles para tener más autoridad, nada más. Es una recomendación a todo el equipo del doctor. Sí, porque quiere que la gente se indigne, o bueno. Yo estoy indigna después de ver el video. Entre estas dudas con él, y me parece que son dudas muy técnicas para que alguien más las entienda. Dodo, ya, quiero ver con el tema. Es como cuando este mensaje que daba el gobernador de sus cifras y cifras y cifras, ¿se acuerdan en la última campaña? Sí. Pues medio, me acuerdo. 60.8% más felices que el sexenio anterior. A la gente le va a indignar el tráfico que provoque la obra, y ya. Y después, el día que lo acaben, se le va a olvidar. Así es, Enrique. Pues sí, me parece que la toma tenía que ser así. Distinto. Hoy empezaron, mientras, a quitar ya las traves, a demoler, ya el 475, y tenemos fotos, ¿no, Arturo Rueda? Ahora sí debe estar chillando Enrique Dojer por su distribuidor, porque ahora sí ya solamente son piedras y más piedras. Ah, tan bonitos. Tanto trabajo le cuente el trabajo. Piedras, nada más. Tan bonito su ratón loco. Entre tu vida y mi vida, entre tu obra y mi obra, piedras, nada más. Pero esa fotografía es de cuando se salió, ¿no? Pero ese pastito, ¿de dónde lo estaban quitando? No, es el camellón. No, esas fotos no son las de hoy. ¿Quién sabe por qué pusieron esas fotos de antier, no? Por cierto, ya empezó la COPECOL hace unos momentos. ¿Qué es la COPECOL? La Conferencia Nacional de Legisladores del PRI. No. No. De todo el país. De legisladores locales. De legisladores locales. Hubo una del PRI en la mañana. Hubo una del PRI en la mañana, alrededor de las 12 del día. Entonces salieron a decir algo, ¿no? Salieron a explicar que precisamente la ley antibronco en Puebla, pues era un intento desesperado del gobernador, era algo iluso. Son cantadores ilógicos, imposibles e impensables. Impensables, pues todas estas especificaciones que nos piden en Puebla para tener un candidato independiente. Por el asunto de la ratificación a la firma. Pues ya hicieron la inauguración Moreno Valle y Osorio Cho, le entregaron una medalla a Felipe Solís Acero, no sé por qué. Tony Galli está a punto de cantar, como siempre. Ahí en mis sueños. Ahí también, no en tus sueños solamente. Y pues no sé por qué tanto interesa. ¿Y fue en Rientra o fue solo? No sé, pero no sé por qué le hacen tanta fiesta a esto de la copecola, o sea, así como que... Está aburrida, ¿no? Pues a ver, son diputados locales. Es divertido cuando es en Cancún. Yo creo. Pues sí, agarran el pedo. Otro que está feliz agarrando el ese, es Luis Maldonado. El ese, pues ese no la sueltan nunca. Y es Luis Maldonado porque se amarró su comisión de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Se llevó la comisión más importante que tiene el PRD en el Congreso de la Unión. Pese a los imes y diretes... Y los perredistas poblanos quedan como los... Queda este. La basurería que es. Por último, ya para cerrar el programa, Federico González Magaña, Selena Ríos, hoy un reportaje de Periódico Central cuyo objetivo, no sé cuál fue, demostrar que Federico González Magaña no puede ser presidente de López. Sus vínculos con el morenovallismo, ¿no? La historia de cómo entra el morenovallismo, de qué ha hecho, cómo le ha servido al morenovallismo. ¿Cuáles son las sustancias de transparencia que ha bloqueado desde la CAIP? Como soldado del morenovallismo, ¿no? Muy bien. Y cómo al frente de la Comisión de Acceso a la Información ha bloqueado información en lugar de abrir las puertas para acceder. Bueno, ya nos pasamos del tiempo, ¿eh? Federico, Federico. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? El amigas de Lunes es una persona. ¡Abra skills! ¡Gracias!